Música Bienvenidos a una nueva entrega de Valcarce Informa, microinformativo de la Municipalidad de Valcarce. Música Echeverría observó el avance de la construcción de cordón cuneta de calle 1. Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se informó que se continúa trabajando en la construcción de cordón cuneta en calles de la ciudad, de acuerdo al plan de obra trazado desde el Ejecutivo. En tan sentido, el Intendente José Enrique Echeverría observó en la tarde de ayer los trabajos realizados en compañía del Secretario de Obras y Servicios Públicos, Carlos Cortés. Al respecto, el Jefe Comunal esto nos decía. Sí, a ver, en esto te recordarán que nosotros planteamos y sostenemos que tenemos que lograr a terminar el cordón cuneta en todo este cuadrante que hablamos de calle 39, calle Caseros 1 y 40. Por eso presentamos en el Ministerio de Infraestructura de la Nación, con el Ministro De Vido y en este programa se llama Más Cerca, bueno, ir terminando los sectores. Por eso fue la presentación y bueno, ya se ha concretado el cordón cuneta en cuatro cuadras que habían quedado sin hacer y que quedaban pendientes en la zona de Cerro del Triunfo, ¿cierto? Por el sector de calle 25, el costado de la 27, 38. Ahora ahí estamos para ir cerrando ese sector, si bien quedan dos cuadras más pendientes allá por la calle 18 y 37. Y ahora están terminando en el sector de calle 1, 3, Caseros, San Lorenzo, para también terminar todo ese sector. Entonces de esta manera ya ir poder cerrando sectores para después seguir por toda la zona de Plaza Colón, que es la parte que nos ha quedado y que pensamos trabajar en una segunda etapa. Así que bueno, es más que importante porque sabemos más allá de lo estético que evidentemente le ayuda al vecino a acomodar su vereda, a una cuestión de prolijidad de su casa, de su vereda, que eso dignifica también y algo que ayuda a la propiedad, valoriza a la propiedad. También es una cuestión de escurrimiento de aguas que es más que importante. Y donde uno lo puede notar que es muy visible, es en la zona de San Lorenzo, Caseros y Calle 1, donde ahí ve los distintos niveles que tenía la calle y eso permite un fácil escurrimiento de las aguas donde sabemos que son zonas más conflictivas o las zonas más bajas de la ciudad. Así que bueno, trabajando mucho en esta culminación de la obra. Fíjate que en el mismo plan, programa más cerca, en otro estudio, en otro proyecto que presentamos, precisamente fue también, como vos decías Pepe, el arreglo de las principales arterias de la ciudad, como son la avenida Kelly, Centenario, como así también la avenida Chávez y San Martín. Realmente es un trabajo que era necesario por todas las losas que se han estado rompiendo. Sabemos que es la ruta 55 que cruza nuestra ciudad, entonces es más que importante lograr una reparación, más allá del bacheo que comúnmente se hacía, tratar de hacer una reparación importante en esto. Así que eso es otro de los planes del programa Más Cerca. Como así también, otro del Más Cerca es la construcción de veredas, que habrán visto que hemos iniciado y priorizamos la vereda en la avenida Caseros, en la estación de Ferrocarril, por una cuestión de la escuela en la estación. Entonces, bueno, se ha construido la vereda en ese sector. Posteriormente vamos a hacer por la zona del Matadero, por la zona del Estadio, en la avenida Centenario, Estadio y Tiro Federal, que es una zona muy transitada por todos los barrios y se complica en las partes. Bueno, en distintos sectores públicos que vamos a ir construyendo veredas, que permitan también una cuestión de mejor tránsito y también de seguridad a la gente. Bueno, eso había quedado pendiente de lo que es la puesta en marcha por algunos elementos que estaban faltantes y, bueno, la empresa que tiene a cargo esto ya los está poniendo en funcionamiento, van a estar unos días por seguridad intermitente y después se van a poner en funcionamiento. Y después, como bien vos decías, algo importante que es la iluminación de todo camino de circunvalación. Sabemos que es un camino extenso. Bueno, en esta primera etapa vamos a tratar de ir iluminando las partes más pobladas, las partes más habitadas, digamos, y en una segunda etapa ya vamos a ir iluminando la parte donde hay más que nada por esos sectores de campo, puntualmente, o de lotes grandes, pero en esta primera etapa va a estar salpicado en las zonas más pobladas. Así que, bueno, eso es también a través de este plan más cerca, que precisamente lo que trata de hacer son realmente pequeñas obras que hacen al uso comunitario, al uso de los habitantes y que son más que importantes realmente para el funcionamiento. El resultado de las constantes visitas a la capital. Y eso es el resultado. A ver, en esto vamos a decir una frase que es muy trillada, pero es real. Uno dice, a ver, Dios está en todas partes, pero tiende en Buenos Aires. Y esa es la verdad. Cuando uno ve las cosas hechas, y un poco yo lo planteaba recién en esta inauguración de esta sala de alimentos, digo, a ver, esto implica, por un lado, el armado de un proyecto. Primero plantear la necesidad y priorizar esas necesidades. Yo, Néstor Pepe, siempre insisto en que, a ver, uno quisiera hacer un montón de cosas y uno quisiera hacer todo lo que la gente le pide. Lo que pasa que yo estaría mintiendo si digo voy a hacer todo lo que la gente pide, porque eso es mentira a la gente. Uno tiene que hacer lo que la gente le pide, pero después tiene la responsabilidad de priorizar esa obra, esa actividad, que sean las obras que vayan solucionando a la mayor cantidad de gente posible. Por eso estamos hablando de lo que implica la transitabilidad, tanto sea en autos como caminando, por eso la vereda, por eso los autos, por eso estamos hablando de, bueno, llegar a realizar una sala que no solamente los chicos van a estar aprendiendo a manipular alimentos y hacer conservas y demás, sino también ya los microemprendimientos familiares van a poder hacerlo. Digo, eso es lo importante, las calles, el cordón juneta, las cloacas, el agua, uno tiene que lograr que la mayor cantidad de personas, de habitantes, en este caso de Valcarce, sean los beneficiarios. Así que eso realmente es la mayor satisfacción que uno ve cuando uno puede detectar el proyecto, puede priorizarlo, después que lo prioriza, armar un proyecto y después salir a conseguir la plata. Expo Colectividades este fin de semana en Plaza Libertad Desde la Subsecretaría de Turismo se ha informado que este fin de semana llega desde Buenos Aires la feria Expo Colectividades, ubicándose en Plaza Libertad los días viernes, sábado y domingo. La misma se desarrolla habitualmente en distritos del Gran Buenos Aires, Zona Norte, reuniendo puestos de gastronomía típica y artesanía de distintas provincias argentinas y distintos países del mundo como un gran hecho cultural. Expo Colectividades 2015 es promocionado como un evento para disfrutar comidas, tradicionales y artesanías de todas partes del mundo y el país, habiendo estado emplazada recientemente en Plaza Mitra de San Fernando. Los puestos ofrecen entre una diversidad productos, comidas típicas, conservas, bebidas, tragos, artesanías y regalos. Algunas de las provincias que están presentes son Río Negro, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, entre otras. También hay colectividades internacionales representadas en los estandes España, Italia, Perú, Cuba, México, entre otros. INABURACIÓN DE SALA COMUNITARIA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS En la mañana de hoy se produjo la inauguración de la Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos de la Escuela Rural San José, con la presencia del Intendente Echeverría, autoridades del establecimiento, Carlos Muñoz, subsecretario de Producción y Empleo, representantes del INTA, de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, consejeros escolares, profesores y alumnos del establecimiento. La misma busca ampliar las posibilidades de inclusión de la institución. Al respecto, esto nos decía Carlos Muñoz. Este es uno de los objetivos que teníamos trazados de la subsecretaría para poder cumplir en este periodo y realmente hoy estamos muy orgullosos de haber podido concretarlo. Se trata de una sala que va a permitir, no solamente a la comunidad de la Escuela San José elaborar los productos, sino también a productores de la agricultura familiar y de la economía social que estén trabajando, digamos, dentro de los programas Pro Huerta, acercarse a este lugar para producir alimentos en condiciones bromatológicamente aptas y poder utilizar canales comerciales como el actualmente de la feria, pero también poder acceder, digamos, a la comercialización a través de comercios establecidos. Así que estamos realmente contentos porque consideramos que este es un salto de calidad que se ofrece, digamos, para los productores locales y, bueno, en el sentido de poder fortalecer y visualizar el sector de la agricultura familiar nos parece que es sumamente auspicioso. Sí, en realidad la economía social y la agricultura familiar en particular tienen una gran difusión a nivel local. El tema es que tenemos que empezar a verlos, empezarlo a hacerlo visible al sector, de manera que pueda ofrecer sus productos a toda la comunidad. Ese es un poco el objetivo que nos hemos trazado y en ese sentido estamos trabajando. Estamos trabajando en esta sala comunitaria de elaboración de alimentos, pero también estamos trabajando simultáneamente en una sala de faena de pequeños animales, de manera que se pueda complementar, digamos, esta actividad. No son proyectos que hace el municipio exclusivamente, sino que interactúa, en este caso, con otras instituciones como son la Facultad de Ciencias Agrarias, el INTA, el Ministerio de Agricultura de la Nación. La puerta del INTI. El INTI. Se ha trabajado mancomunadamente la Dirección Provincial de Educación Agraria, digamos, es un trabajo que se viene llevando adelante entre distintas instituciones, lo que lo hace mucho más fuerte, lo que lo hace mucho más sólido el proyecto y, por supuesto, todo al amparo, digamos, de lo que es la Escuela Rural San José, que es nuestro anfitrión y nuestro promotor para este proyecto. Entonces, bueno, realmente estamos orgullosos de poder llevarlo adelante. Y como te decía, no solamente es el municipio el que se encarga de hacer este tipo de gestiones, sino que, en el caso de la sala de faena multiespecie, lo estamos haciendo en forma conjunta, o estamos colaborando, digamos, con un proyecto que tiene la cooperativa Pampa Serrana Limitada de pequeños productores de carnes. Así que, realmente, queremos estar en un camino de consolidación del sector, de fortalecimiento y, bueno, estamos muy contentos de que así sea. Compartimos hasta aquí Valcarce Informa, microinformativo de la Municipalidad de Valcarce. El que se emite lunes y viernes a las 21 y se repite martes y lunes a las 12 y 45 por Canal 4 Televa.